Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hola amigos de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica, vamos a presentarle el muestreo de microplásticos utilizando una red manta. Y esta es la protagonista del muestreo de microplásticos, una red manta. Una red de 2 metros de longitud, cuyo poro es de 250 micrómetros y en cuyo extremo posterior acoplamos este colector, también de 250 micrómetros. En la boca metálica de la red va acoplado un flujómetro que lleva unos números los cuales debemos anotar. Con ayuda de la tripulación, desciende la red. La red se la separamos 2 metros aproximadamente en la embarcación con este brazo metálico. Posteriormente empezamos a descender y como ustedes ven la red lleva 2 flotadores a lado y lado. Esos flotadores permiten que la red vaya de manera superficial. Aquí vemos el agua ingresando, el agua siendo filtrada y recolectando las posibles partículas de microplásticos. Los arrastres duran aproximadamente 15 minutos. Debemos tener cuidado de que la red no se meta bajo la embarcación, por lo tanto debemos tener permanente comunicación con el puente. Una vez sube la red, cubierta nuevamente la embarcación, debemos tener cuidado para que no se nos rasgue, para que no se nos golpee con el barco y de esa manera podamos perder muestra. Anotamos nuevamente la lectura del flujómetro. Estas dos lecturas nos permiten calcular finalmente el volumen filtrado de agua con el cual podemos determinar la concentración de microplásticos encontrados. El procesamiento laboratorio de estas muestras te lo contamos en un siguiente video aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Un agradecimiento muy especial al Capitán Alexis Gratz, a los Tenientes Rodríguez, Ortiz y Galeano, Contra Maestres Richard Méndez y suboficiales Alandete y Romero. Al equipo de investigación, el biólogo marino Paulo Tigreros y el ingeniero pesquero Rafael Pardo. Locución a cargo de El Tigre, del camarote número 4 de tripulación. Desde Ciencia en la Vida Cotidiana también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador y NOCAR y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI 22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de ciencia en la vida cotidiana.